Muchas gracias por su interés en esta presentación. Aquí les hablaré de 12 recomendaciones para limpiar un sistema de aceite por recirculación o lo que le llaman en inglés flushing. Y cuando digo un sistema de aceite, quiero decir un sistema de lubricación o un sistema hidráulico. En esta presentación les hablaré de la importancia de limpiar por recirculación los sistemas de aceite, la lógica detrás de la limpieza por recirculación y 12 recomendaciones para mejorar esta limpieza o flushing. Lo primero que tenemos que saber es que las películas lubricantes son microscópicas. Por ejemplo, si tenemos esta chumacera y la flecha, una vez que tenemos la carga, el espacio superior entre la flecha y la chumacera es de solo 9 micras, pero en la parte inferior la película lubricante es de solo 1 micra. Para poner esto en perspectiva, en la parte derecha tenemos la película lubricante dibujada de una manera proporcional y esta va de 125 a 0.5 micras. Es decir, que partículas como un grano de arena, el diámetro de un cabello humano, una partícula de óxido o inclusive una bacteria pueden afectar y romper esta película lubricante. Aquí tenemos otro ejemplo, en una bomba de pistón, el claro entre el pistón y el cilindro va de 5 a 40 micrómetros. El claro entre la placa de la válvula y el cilindro es entre 0.5 y 5 micras. En un rodamiento de bolas que son tan populares, la película de lubricación es de 0.1 a 0.7 micras. Es muy pequeña. Y en los sellos mecánicos que son tan populares, la separación entre las caras va de 0.3 a 1.6 micras. Y la separación entre la flecha y el sello va de 0.5 a 0.5 micras. Es por eso que es tan importante limpiar los planes de lubricación de los sellos mecánicos. En conclusión, las partículas, especialmente las partículas microscópicas, rompen las películas de aceite en sistemas hidráulicos o de lubricación, reduciendo la vida de los equipos. Es por esta razón que los sistemas de aceite deben limpiarse. El objetivo de la limpieza es eliminar todas las partículas que pueden dañar el sistema de lubricación y de esa manera reducir el tiempo de operación de los sistemas hidráulicos. La limpieza por recirculación de aceite a alta velocidad o lo que se llama en inglés flushing, es una técnica en las cuales las partículas en un sistema de aceite son arrastradas por un flujo turbulento y estas partículas son finalmente capturadas en un filtro. Por ejemplo, aquí al fondo, en la parte baja de la transparencia podemos ver la superficie en contacto con el aceite, por ejemplo la pared de una tubería. y en esa pared se depositan partículas extrañas. Pero cuando empezamos a recircular aceite a alta velocidad, ese aceite causará una turbulencia que arrastrará todas esas partículas y eventualmente limpiará la superficie interna. El propósito de una alta velocidad en la limpieza por recirculación de aceite es mantener las partículas suspendidas. Una alta velocidad significa turbulencia. Un flujo turbulento tiene fluctuaciones de velocidad en un patrón muy inestable. Los cambios en la velocidad y las direcciones mantendrán las partículas suspendidas y las arrastran con la corriente. Como podemos ver aquí en esta animación, esos puntos rojos representan las partículas y cuando hay turbulencia, esas partículas se mueven en todas direcciones, pero se arrastran junto con la corriente. Entre mayor sea la turbulencia, que está relacionada con la velocidad, también será mayor el arrastre de esas partículas. Pero el flujo de aceite en una tubería es como una corriente de rápidos. En la parte central de un río, la corriente va muy rápida, pero a medida que nos acercamos hacia la orilla, la velocidad disminuye y eventualmente en la orilla la velocidad es cero. Eso se llama capa límite, es esa pequeña área cerca de la superficie donde la velocidad de un líquido es prácticamente nula. La capa límite. Al igual que en los rápidos, el flujo dentro de una tubería tendrá una capa microscópica adherida a la pared de la tubería sin flujo y una corriente libre que se mueve rápidamente. Si una partícula microscópica alcanza la capa límite, se asentará en el fondo de la tubería. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería, ese es el fondo y constantemente tenemos partículas que se están asentando. Solo las partículas que están en el centro de la tubería se mantienen en suspensión. Y si tenemos una tubería vertical, igualmente a medida que nos acercamos a la pared de esa tubería, la turbulencia es menor y eventualmente las partículas se sedimentan. Bueno, si las partículas se van a sedimentar en el fondo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esencialmente es seguir limpiando con una alta turbulencia. Esto es una batalla continua, ya que como pueden ver, las partículas se están sedimentando todo el tiempo. Y entre más alta sea la velocidad, esas partículas las arrastraremos y eventualmente las sacaremos del sistema más rápido. Ahí pueden ver nuevamente en la animación como cuando es mayor la corriente, las partículas viajan de manera más rápida a través del sistema y es que las podremos capturar en un filtro. Aquí he creado esta tabla para que tengan una idea de cuál es la velocidad mínima requerida para alcanzar un flujo torbolento. Naturalmente que esto depende del tipo de aceite, de la temperatura, del diámetro de la tubería, del espesor de la pared de esa tubería. Pero esto les da una idea, no estamos hablando aquí de algo exacto, simplemente si tenemos una velocidad superior a las especificadas en esta tabla, seguramente tendremos un flujo torbolento y entre mayor sea la velocidad, mejor será la limpieza y más rápido será el proceso. Si vieron esencialmente la técnica de limpiar con recirculación de aceite es muy sencilla. Metemos el aceite, lo bombeamos tan rápido como sea posible y eventualmente el sistema está limpio. Eso parece muy sencillo, pero en la práctica no necesariamente lo es. El secreto está en el detalle y aquí les voy a dar 12 tips de cómo mejorar su limpieza o flushing de aceite. Mi primera recomendación es que se tenga presente la limpieza durante la etapa del diseño y esto es algo que frecuentemente se olvida. Por ejemplo, si el fabricante de una turbina nos recomienda que para la limpieza instalemos una malla o un filtro en la tubería de retorno, que es esta que estoy señalando aquí en este círculo rojo, es más fácil que consideremos esto durante la etapa de diseño que tratar de improvisar a la hora de ejecutar la limpieza. Aquí en esta gráfica podemos ver que el diseño original era una tubería, quizás de 6 pulgadas, 8 pulgadas, pesada y que no tenía espacio o que no era sencilla de manipular para instalar por ejemplo una rejilla o un filtro durante la limpieza, pero si instalamos un carrete de tubería podemos instalar fácilmente esta rejilla o remover el carrete e instalar un filtro temporal ahí para la limpieza. Algunos ejemplos comunes de cosas que no se incluyen durante la etapa de diseño y que se requerirán solo para la limpieza son conexiones y drenes. Ahora parece obvio, pero no lo es. No todos los contratistas que hacen limpiezas por recirculación de aceite son los expertos en el tema o cuentan con todos los elementos y materiales necesarios. Entonces, durante la evaluación de su contratista les recomiendo poner atención en estos aspectos. Primero, ¿el contratista tiene un programa de calidad? Por ejemplo el ISO 9000 que es tan común en Europa. Si lo tienen ya es un buen principio, pero no lo es todo. Simplemente el sistema ISO 9000 dice que hacen las cosas de una manera sistemática, pero eso no necesariamente quiere decir que los hagan bien. El siguiente punto que nos va a ayudar y a entender mejor qué es lo que van a hacer es si ellos tienen un procedimiento para aprobación. Y no es un procedimiento general, sino es un procedimiento específico en donde especifican donde van a conectar sus mangueras, qué diámetros de mangueras van a usar, qué tipo de aceite, qué medidas de seguridad van a tomar. Y, bueno, ¿qué tanta experiencia tiene su personal? ¿Son capaces de proporcionar ejemplos y referencias de trabajos que hayan hecho anteriormente? Y les sugiero conocer el equipo, conocer quién va a ser el jefe de la cuadrilla, a los elementos de la cuadrilla. Y si ya conocen a ese contratista y conocen un equipo que es bueno, pues mi sugerencia es que vuelvan a traer al mismo equipo. De esa manera aprovechan todo lo que aprendió ese equipo durante la ejecución de un trabajo previo. Ahora, antes de la limpieza, hay que inspeccionar el sistema y actuar acorde. Por ejemplo, si tenemos muchos objetos extraños, y cuando digo objetos extraños, son todo tipo de objetos, pueden ser guantes, he visto cascos, polvo, arena, óxido. Si ese es el caso, si son partículas relativamente grandes, lo que podemos hacer es un barrido con aire. Si hay óxido o escorias en las soldaduras y en general óxido en toda la tubería, entonces será necesaria una limpieza química. Y si hay agua o humedad, entonces aquí tenemos dos opciones. La primera es un barrido con aire y posteriormente un secado, o usar un destilador, que es un equipo como el que se muestra ahí en la fotografía, que separe el aceite del agua. Otro problema que encontramos en los sistemas que han estado en operación es la presencia de barniz. Y el barniz se puede eliminar con limpieza química, pero esto solo va a eliminar los depósitos en el metal. Pero las impurezas que están parcialmente disueltas en el aceite o suspendidas en el aceite van a seguir ahí, por lo que para purificar el aceite podemos usar una filtración de hecho profundo, podemos usar intercambio higiénico o podemos usar una filtración electrostática. Este es un punto muy importante, que es el punto número 4, y es seleccionar el equipo del tamaño adecuado. Muchos contratistas, especialmente en Latinoamérica, pueden tener gran experiencia, pueden ser capaces de limpiar. Cualquier sistema, sin importar que tan complejo sea, pero están limitados por el tamaño del equipo del que dispone. Por ejemplo, aquí en la izquierda vemos un equipo pequeño, muy portátil, que quizás nos sirva para limpiar una tubería de 1 pulgada. Y en la derecha vemos esta bomba enorme y este calentador y filtro, que quizás sirva para limpiar tuberías de 8 pulgadas, 12 pulgadas. Entonces, sabemos que el tamaño del equipo es el adecuado, cuando la bomba sea lo suficientemente grande para proporcionar un flujo turbulento en la tubería más grande, del diámetro mayor. No es una regla estricta, pero podemos tener una idea del tamaño del calentador que necesitaremos. Si es que este puede calentar en dos horas todo el aceite, desde la temperatura del medio ambiente hasta 70 grados centígrados. Si el calentador es más pequeño y se va a tardar, simplemente es tiempo adicional que tomará el proyecto y el costo de la mano de obra. Y otra recomendación es que durante la limpieza, especialmente al final, que es algo que le llaman el pulido, usar filtros para capturar partículas más pequeñas que los filtros que se van a instalar en el sistema para la operación regular. Por ejemplo, si nuestro sistema tiene por diseño unos filtros de 5 micras, pues quizás durante la limpieza, al final, vamos a usar un filtro de 3 micras o de 1 micra. Y digo al final porque si usamos estos desde el principio, cuando el sistema está muy sucio, seguramente se nos van a saturar y el proyecto tomará más tiempo. Entonces, lo que se puede hacer es usar unos filtros que no sean tan finos al principio y al final usar unos filtros que sean de una abertura más pequeña que los que van a ser instalados en el sistema durante operación. Gracias. 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 Gracias.